Poco, no de todo, van dos semanas apenas, que va poco a poco esto. La gente ya viene a Cicayuna, ¿y qué medidas de higiene tienen? ¿No les preocupa comer en la calle? ¿Qué le dicen a usted? Bueno, a nosotros lo que nos dijo Municipio y Salubridad, que siempre y cuando nos iban a tolerar trabajar en nuestros lugares, pero que contáramos con el gel y el cubrebocas, porque si no contáramos con esas medidas, ahora sí, por la pena, pero no nos iban a dejar. ¿Y la gente que viene trae cubrebocas, usa el gel? ¿No se ponen densos de que no les gusta o que no quieren? No, fíjese que no, porque yo, como así, yo despacho y cobro, pero yo para agarrar los taquitos me pongo bolsas de plástico y aparte tengo mi gel. Ok, ¿y tú la gente sí viene? Sí, sí viene. Ok, ¿usted además de vender taquitos se dedica a otra cosa o solo a vender comida? No, pues los fines de semana, como yo aquí nada más vengo de lunes a viernes, yo lo que es sábado y domingo me dedico a lavar ropa ajena, a planchar, a hacer aseo de casa. Ok, o sea, ¿lo compensa con la limpieza? Exactamente, sí. ¿Tiene hijos? Sí, dos. ¿Y qué hacen sus hijos? ¿Cuántos años tienen? Se estudian, mi hija la mayor tiene 18 años y mi hijo el menor tiene 13. ¿Qué estudian, la prepa y la secundaria? Ajá, la secundaria. Oiga, ¿y tienen ahorita todo para estudiar? No. De ahorita, pues tan solo, de hecho, pues el internet. Tenemos que ir con una vecina, ella nos hace favor de prestárnosnos y pues ella me cobra, o sea, no me quiere cobrar, pero pues yo no me quiero hacer tan cachetona, pues le pago con taquitos. Ah, le da comida, hace intercambio. Sí, cambalachor, hace el intercambio.